Un gusto desarrollar este plan tan importante, histórico, de inversión en educación, en educación pública, en escuelas públicas, pero bueno, la escuela Campos Verdes es como emblemática porque yo digo que en el inicio de obra se juntaron muchas cosas. Inaugurar esta escuela es también demostrar que hemos vencido una vez más a la violencia y que ha ganado la educación pública y que ganan los principios, los valores. La educación hace libres a los pueblos y a los hombres y la educación pública fundamentalmente es la que garantiza la igualdad para todos los ciudadanos. La verdad que estamos muy contentos, ahora quiero ir a ver el salón de uso múltiple que lo vi por foto nada más, así que lo quiero recorrer, bueno, con todas las aulas, acaba de haber dos turnos, va a haber más matrícula, más chicos estudiando, así que más educación y más progreso. Gracias.